Música 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 Los momentos que has venido cerca de mi vida Sabes que tú me has hecho sufrir Los tanquistes que me hiciste fingir Me aburrías de tantas veces Te doy a ser de mi vida Que me hiciste en tu lugar Y me desvaseí Ya que estén a mis brazos Ya no me pedí a ti Que llevas en mi Otra mundo No me puedo decir en mi amor Que yo te doy a mi vida Y tú me sentí mi amor Te doy a mi vida Y tú me sentí mi vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!